Bueno, mientras les voy platicando entonces, que venimos de una ciudad en México, que se llama Puebla, Puebla de Los Ángeles, y pues, muchas gracias, ya la ven, ¿verdad? Y, pues bueno, sólo como para dar un poco de contexto, es la cuarta metrópoli más importante del territorio mexicano, históricamente ha sido muy relevante para nuestro país y, pues para quienes no lo ubican muy bien, está situada, digamos, al centro de la región mesoamericana, en un valle muy, muy fértil, que después se sitúa alrededor de algunos volcanes y montañas muy importantes, que seguramente todos los conocerán por la dificultad de su pronunciación, el Popocatépetl y el Istazíhuatl, también al norte está en el estado de Tlaxcala la Malinche, o la Malintzin, y hacia la región de Veracruz está el pico de Orizaba, que es el techo de México, el pico más alto, con 5.800 metros por ahí. Y bueno, un día, un buen día, bajo consigna franciscana, en busca de la Nueva Jerusalén, los franciscanos encuentran este valle, este valle que antiguamente se nombraba el Cuetlaxcuapan, y deciden fundar allí lo que iba a ser esta nueva ciudad celestial, a la usanza de muchas otras ciudades en México y seguramente en América Latina, que partieron de una idea renacentista, de esta posibilidad de hacer en un territorio virgen o nuevo, una ciudad tal y como lo dictaban los tratados renacentistas. Y es así como entonces un día 16 de abril de 1531 se funda en la parte más fértil del valle del Cuetlaxcuapan, la ciudad de Puebla, que originalmente tenía como nombre La Puebla de Los Ángeles, después cambiaría su nombre. Según datos de los cronistas, se funda por órdenes de la corona para los españoles que vagabundeaban entre Veracruz, que era el puerto donde llegaron los españoles, y la Ciudad de México, que era la gran Tenochtitlán. Y se funda especialmente para españoles, pero es evidente que no puede existir esta ciudad sin ayuda de las personas que vivían allí en ese territorio, que no necesariamente existía una ciudad prehispánica, no existía un asentamiento en ese mismo sitio, pero sí existían muchas otras ciudades alrededor. Existía Tlaxcala, existía la Tenochtitlán, también existían ciudades como Tecali, y un montón de otras ciudades que ya eran habitadas antes de la llegada de los españoles y que eran grandes ciudades. Se ven ayudados de todos estos grupos para construir la ciudad y eligen este lugar que ven aquí en el mapa, que es el costado del río que se llamaba Almoloya, ahora se llama San Francisco y está entubado, ya veremos unas imágenes, y lo eligen por su similitud con el Viacrucis y con la orografía del Viacrucis de Jerusalén. Entonces, esas similitudes les permiten decir, bueno, aquí queremos fundar la ciudad porque es la Jerusalén celestial y toda esta cosa. Después, por una serie de fallas en el cálculo, deciden cambiar la fundación, cambian la zona de la fundación porque tienen problemas de inundaciones, tienen problemas de, en general, hidrológicos y meteorológicos, y deciden cambiar la fundación, el barrio del Alto, que es en donde se fundó la ciudad, es este primer círculo a la izquierda, y deciden cambiarla unos meses, simplemente unos meses después, hacia el Zócalo, que es lo que ahora entendemos como el centro de la ciudad, y aquí se lee perfectamente la traza, que a partir de entonces se diseñó. Y bueno, esto se vio acompañado de diferentes grupos de indígenas que fueron traídos por los españoles para proveer de servicios a la ciudad, desde servicios de la construcción, hasta servicios de peletería, agricultura, etcétera, etcétera. Entre ellos, bueno, los mismos Cholultecas, los Tlaxcaltecas, los Huejotzingas, entre muchos otros, poblarían las afueras de la ciudad, las afueras de la traza, y especialmente en el barrio del Alto, se asentarían en su mayoría Tlaxcaltecas, que al final fueron los grandes aliados del ejército de Hernán Cortés, y bueno, se asentaron justamente en el barrio. Bueno, posterior a esto, sucede algo que es muy importante en la Nueva España, porque se organiza de diferente manera la cuestión política de los indios de la Nueva España, y se crea la primera república de indios, que es una manera diferente de organizar el territorio, antes eran las encomiendas, así como asignaban a las personas que habían ayudado a la conquista, asignaban un territorio grande, con todo lo que eso incluyera, y pues ellos lo explotaban. A partir de la república de indios, el sistema de organización es diferente, y los indios tienen ya una representación ante el Virreinato y ante la Corona, y eso sucede en el barrio del Alto, como la primera república de indios del Virreinato, se da en el barrio del Alto. Y bueno, es importante mencionar que también es allí donde se funda la ciudad, y esto ya lo iremos elaborando más tarde. Y bueno, ya como les decía, este lugar no solamente fue importante porque albergó a toda esta población de españoles que vagabundeaban, sino que también se convirtió en una especie de aduana entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México, e incluso materia prima que cruzaba hasta el Océano Pacífico y que llegaba después a Medio Oriente, a Oriente, en general a la región de Asia. Entonces, esta franja o este pequeño canal terrestre se convirtió en un paso muy importante, tan importante que Puebla llegó a ser la segunda ciudad más importante del Virreinato después de Ciudad de México, y el esplendor y digamos todo el poderío, incluso a nivel eclesiástico, era abrumador. Y bueno, es importante mencionar que los barrios, como ya les decía, los barrios aledaños o que se asentaron alrededor de la ciudad, pues proveían de muchos servicios a la traza principal y mucha gente asegura que en realidad no había un intercambio, o sea que los indígenas no se podían mezclar en la ciudad, digamos en lo que llamamos la traza principal, pero después hay muchos estudios que lo contradicen y que aseguran que sí, en efecto había un intercambio de tú a tú, que no había una segregación tal como lo han manejado durante muchos años los historiadores y sí hay un intercambio muy importante. Es aquí donde empieza, y si digamos terminamos esta parte contextual, es aquí donde inicia la verdadera vocación de producción del barrio del Alto, que más adelante se verá exacerbada y se verá llevada a un nivel mucho más industrial y digamos de escalas diferentes. Pero creo que es aquí en esta parte donde inicia esa identidad de producción y de producción masiva y de proveer a la ciudad de muchas otras cosas. Ahora le voy a ceder la palabra a Pepe, que les voy a hablar sobre un poco el tema de cómo llega la revolución industrial a esta zona. Bueno, cuando llegamos a la época de la revolución industrial, en este caso en el barrio del Alto, empieza el auge de estas industrias que principalmente eran textiles, ya que en la época del porfiriato había mucha demanda de estas telas para elaborar las prendas que se utilizaban en esa época, digámoslo así. Entonces, cuando llegamos a esta fecha de estas épocas, finales del siglo XIX y principios del XX, es cuando empieza el auge de este barrio o principalmente de estas industrias, porque fue cuando se necesitaba más la mano de obra y se necesitaba más estas materias que se generaban en estas mismas fábricas. Posteriormente, con la revolución mexicana, afectó principalmente a los obreros, porque fueron en su mayoría afectados por estas condiciones nuevas de trabajo y desde hace mucho tiempo anteriormente ya había explotación laboral ahí con los obreros y eso fueron algunos de los causantes de que esta identidad obrera nunca se llegara a generar, porque de por sí era muy leve, muy ínfima esta identidad obrera y con la explotación y con los bajos salarios y con las condiciones laborales que tenían estos obreros, nunca se llegó a consolidar esta identidad obrera. Cuentan ahí las personas que viven ahí que, bueno, ya en el barrio actualmente no residen prácticamente nadie que haya trabajado en estas industrias, pero quedan algunos de sus familiares o descendientes, por así decirlo. Entonces, estos familiares de aquellas personas cuentan que para llegar a donde tenían que trabajar ellos, porque principalmente eran muy pocos los que vivían realmente cerca de los lugares donde laboraban, entonces, para llegar a estos lugares cuentan que tenían que viajar alrededor de 20 o 30 kilómetros, tenían que levantar a las 2, 3, 4 de la mañana, para… no nadie tenía auto en esas épocas, ni incluso las personas con dinero, entonces mucho menos lo tenían las personas obreras, por eso tenían que o irse caminando o utilizar un animal de carga para ir a su trabajo, que después llegabas y tenías que trabajar 8 horas, pero todas estas cosas que estoy comentando las hacían porque creían que el trabajar en estas industrias era una posibilidad de que sus familias salieran adelante. Entonces, bueno, llegamos, hay principalmente dos razones por las que estas industrias empiezan un declive, una es la explotación laboral, como ya lo mencioné, y otra es que para el funcionamiento de estas industrias se utilizaba mucho el río Almoloya, que es el río que colinda con el barrio del Alto y se utilizaba para la generación de energía con el funcionamiento de una planta hidroeléctrica, además de que se utilizaba también como tratamiento de residuos de lo que se generaba en la fábrica. Entonces, el uso de este río para ambos propósitos, para generar y para desechar, hizo que se fuera afectando poco a poco, entonces llegó un punto en que la explotación del río fue tal que ya no dio abasto para seguir manteniendo estas fábricas. por lo que, pues es eso, o sea, esas dos fueron las principales razones de que estas fábricas dejaron de funcionar, más principalmente el declive de las fábricas fue entre el principio del siglo XX y a mediados del siglo XX. Durante ese transcurso sucedieron varios eventos sociales y políticos en el país, lo cual también hizo un declive que junto con los otros factores ya mencionados hicieron que este funcionamiento de estas fábricas, de estas industrias, pues ya cayera y por lo tanto, por lo que nunca se llegó a una identidad obrera tal consolidada como ya lo mencioné, fue por la explotación, entonces, no había identidad obrera y no había, pues ya, el río Almoloya ya no daba abasto, entonces por esto fue que ya estas industrias comenzaron en un declive. Bueno, dando continuidad a lo que decía Pepe, pues las fábricas empiezan a tener su decaída, se empiezan a cerrar, ya menciono las razones también y por eso mismo también nos dimos a la tarea de seguir como indagando más al respecto, porque pues igual lo que nos interesaba a nosotros era todo esto de la identidad obrera, porque pues es como la primera parte de nuestro proyecto, entonces, una forma de acercarnos con las personas que nos estaban platicando sus anécdotas o de familiares y demás, era preguntarles sobre el sindicato, porque normalmente los sindicatos fungen como organismos que hacen que la gente también, o sea, que tenga identidad obrera, digamos que prevalezca, o sea, que se construya a través de un sindicato, puede ser, es una probabilidad y que el sindicato la fortalezca, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente o también como de manera muy sorpresiva, llegamos a la conclusión de que los sindicatos pues eran una organización este, o sea, como muy lejana, o sea, a los obreros, ¿no? O sea, el jefe sindical pues se veía como un personaje inalcanzable, ¿no? y realmente los obreros no se sentían como allegados o identificados con el sindicato, entonces, solo eran figuras de poder que no respondían a las necesidades ni a los intereses de los obreros, O sea, de las cosas que ellos demandaban porque pues también llegó un momento en el que los obreros después de condiciones deplorables de trabajo pues también tenían sus propias demandas, ¿no? O sea, la mejora de las condiciones de trabajo, de la jornada laboral, etcétera, ¿no? Entonces, solo los jefes sindicales y los sindicatos como institución en sí, solo fungían como actores políticos que servían como para controlar al obrero, ¿no? Porque más allá de estar para el servicio del obrero, los sindicatos solamente respondían ante las necesidades de los patrones, ¿no? O sea, entonces eran los mediadores, o sea, ese era el papel del sindicato en sí y todos los que nos han platicado al respecto pues siempre nos dicen, O sea, es que no sabemos nada del sindicato, o sea, sabíamos que habían cambiado de jefe, ¿no? Pero pues no tenemos ni idea de qué onda, o sea, no sabemos qué decisiones se toman ahí y solamente llegan y nos dicen como que se nos imponen, bueno, sí, nos imponían cosas, ¿no? O se les imponían cosas a los que trabajaron ahí en su momento. Entonces, de aquí surge otra cosa que todas estas como anécdotas y estas similidades, actitudes y demás, coincidían en puntos de convivencia para los obreros, que eso sí fue una investigación interesante porque alrededor de… bueno, en realidad en todo el barrio hay distribuidos como que cantinas y pulquerías, bueno, para los que no son mexicanos, pues el pulque es una bebida alcohólica, tradicional, indígena principalmente y pues es muy común, ¿no? Entonces, la gente saliendo de sus jornadas laborales, pues a veces iban a tomarse una cerveza, un pulque y demás, entonces como que ahí platicaban cosas. Entonces, o sea, también es interesante cómo era el día a día de los obreros, O sea, salían de las fábricas y antes de ir a sus casas, pues iban con sus compañeros de trabajo a coincidir, a platicar, a demás, a las pulquerías, ¿no? Y justamente, o a las cantinas y justamente la bolita de oro pues fue una de esas cantinas que fueron así como que súper, súper importantes porque pues sí eran puntos de encuentro muy importantes, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de platicar con el señor Armando que es el señor que está aquí en la foto y hoy en día ya no tiene su cantina digamos activa, o sea, todavía si tú vas a su casa y le preguntas como de ¿me puede dar aquí un traguito? Pues te lo va a servir con mucho gusto, ¿no? Pero pues en su momento él era el dueño de la bolita de oro y estuvimos platicando con él un rato y nos platicó como anécdotas muy interesantes, ¿no? O sea, de cosas que sucedían en las fábricas, de cómo era el comportamiento de los obreros al salir de trabajar y que mucho, o sea, todo lo que sucedía, o sea, las cosas importantes que sucedían en el barrio del Alto sucedían en las cantinas, ¿no? Entonces, si en algún momento se acercan con el señor Armando les va a platicar así de todo, ¿no? Al derecho y al revés. Entonces, o sea, fue un fenómeno muy interesante en su momento y que sí está ligado como, pues no sé si a la identidad obrera como tal, pero está ligado con la identidad del barrio y también con la gente que coincidía en esos entornos, ¿no? Entonces, pues también, al igual que la bolita de oro, una vez que las fábricas empiezan a cerrar y empieza a haber como que desplazamiento de los trabajadores del barrio, bla, 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 y cuando se empieza a vaciar, pues estas cantinas, estos lugares de convivencia empiezan a cerrar y entonces pues dejan de tener como su auge, digamos. Hay algunas que todavía permanecen, si no me equivoco, son muy pocas, pero pues siguen vigentes, ¿no? Y bueno, asimismo, el río de la Almoloya que después se convirtió en el… bueno, lo renombraron al río San Francisco, a finales del siglo XX, como en los 70s, el gobierno también decidió como que intubar el río porque también ya estaba muy contaminado, estaba muy sucio, o sea, estaba muy contaminado y ya no estaba realmente proveyendo de ningún tipo ni al barrio ni a la ciudad de Puebla porque como ya lo vieron antes en los mapas, pues en realidad el barrio, o sea, es la salidita, digamos, del centro histórico de la ciudad, ¿no? Entonces, este… ajá, pues se intuba el río y digamos que este ya es como el cierre, ¿no?, de este auge de las fábricas textiles en el barrio y bueno, para darle continuidad le cedo la palabra a Ángel. Ok, este, bueno, entonces para dar continuidad a esta parte de la decadencia del barrio del Alto, este, la modernización dentro de los procesos del área textil y también la apertura de nuevas zonas industriales en, igualmente, en la zona textil, pero un poquito más en las afueras de Puebla, este, contribuyeron a este mismo evento. de igual manera la parte del Infonavit, que son casas que son adquiridas este, económicamente y aparte a crédito por parte de los trabajadores, este, el hecho de que estas casas estén en las afueras de la ciudad, este, contribuyó al desplazamiento de las, de los obreros hacia, pues sí, hacia la periferia de la ciudad, igual, este, afectando mucho a las zonas céntricas de la ciudad, pues prácticamente dejándolas vacías. Este, fueron la esperanza para ese tipo de personas, bueno, con una solvencia económica, pues no tan, no tan favorable y, pero pues igualmente la vida dentro de los barrios céntricos, pues fue, pues sí, fue decayendo, este, de manera estrepitosa, vamos a decirle. Y, me parece que, aquí, le paso el micrófono a Rubén. Y bueno, es aquí, y todos estos factores los hemos ido entendiendo o hemos generado esta narrativa de, bueno, como nos acabamos el recurso natural que es el río, nos acabamos el recurso humano que son los obreros y eso genera que cese la producción, ¿no? Y bueno, después llega este fenómeno que es la vivienda de interés social para todos los obreros que vivían cerca o trabajaban en esta zona, se desplazan todavía a las afueras de la ciudad y es aquí donde inicia este proceso que conocemos como gentrificación, ¿no? La gentrificación suele tener tres variables como constantes, ya lo decía también nuestro camarada de hace un par de presentaciones, la gentrificación tiene como condicionantes el desplazamiento de los habitantes, la especulación de la tierra y el no generar una oportunidad para quienes en algún momento habitaron allí. Inicia entonces con este tema del infonavit de la vivienda el desplazamiento, no solamente en el barrio del Alto, sino en el centro histórico en general y por lo tanto los edificios de las fábricas quedan vacíos y todo el patrimonio mueble, los bienes muebles quedan también en el olvido, se venden como fierro viejo en su mayoría, se pierde la capacidad de interpretar estas fábricas y eso inicia con un proceso de deterioro que para no ser mucho más extenso se empiezan a utilizar las vecindades abandonadas o las casas abandonadas se empiezan a utilizar como refugios para personas que no tienen hogar o después hay algunas que se toman de manera ilegal, inicia un proceso de deterioro muy fuerte con el abandono de los centros históricos como sucede en muchas de las ciudades de México especialmente en los centros históricos y este es el panorama que queda este es el panorama que queda al día de hoy y pues digamos de una zona que fue la zona en donde nació esta ciudad súper importante de la Nueva España pues ahora es esto el patrimonio no solamente el cultural sino el industrial y todos los bienes muebles sin muebles llegan a un punto de degradación como el que están viendo ahora las fotos estas fotos las tomamos hace dos años y afortunadamente en el 2020 por iniciativa privada y como decían también algunos compañeros en presentaciones pasadas hay una persona que de pronto se le prende el chip y dice podemos reconvertir esto podemos como sacarle jugo a esto y ellos lo veían desde una perspectiva totalmente especulativa de inmobiliaria voraz y pues inician un proceso de adquisición de casas en esa zona en ese barrio que para dimensionarlo tiene más o menos 50 manzanas y la compra digamos aleatoria de todas estas oportunidades algunas casas que se compraron incluso sin ver lo que había dentro o sea desde afuera decían bueno la compramos porque estaba a la venta inician un proceso de restauración pero se dan cuenta que es imposible restaurar estas casas o es imposible lograr una revitalización del barrio sin atender lo que de por sí ya sucedía en el barrio y eso fue como un balde de agua fría porque se dieron cuenta que no iban a poder si no se aliaban con las personas que ya vivían aunque eran muy pocas y con las personas que digamos eran población flotante en el barrio población que llegaba a trabajar hay un mercado muy importante que por cierto hace unas semanas terminó su rehabilitación hay grupos culturales muy importantes y esas personas eran las que estaban diciendo quiénes son ustedes y por qué vienen a nuestro territorio a hacer lo que se les hinche la gana y entonces se formó por parte de estos ahí es cuando se formó una asociación civil que justamente ejercía como este músculo ciudadano de atender las inquietudes de la gente y no solamente atenderlas sino hacerlas partícipe de los proyectos entonces ya con un poco después de esta bofetada se hace como el contrato de nuevas personas y se desarrolla un plan maestro que pues incluye no solamente los bienes inmuebles que se habían adquirido sino también otros proyectos de carácter social o de carácter cultural y se agregan al plan maestro entonces lo que ustedes veían como por ejemplo esta casa de arriba que iba a convertirse en vivienda inaccesible como comentaba el arquitecto pues pasan a ser ahora por ejemplo en el plan maestro y atendiendo a las necesidades de la población pasan a ser espacios públicos o espacios abiertos que están en proceso de restauración por ejemplo ahí se alcanza a ver este arco o digamos la parte alta de este arco es justamente este de aquí abajo son espacios que estaban completamente pues ciegos que estaban totalmente tapados oscuros y en el proceso de restauración pues se han ido descubriendo estas cosas y lo más interesante es pues que se ha que se ha tomado en cuenta para determinar el uso de esos inmuebles las necesidades de la gente que habita que aunque es poca es importante pues tomar en cuenta y que además hay muchísimas otras personas que en algún momento se fueron del barrio pero que tienen un anhelo muy grande por volver entonces hay una población que desea volver a vivir a su barrio pero pues no tienen actualmente las posibilidades porque uno no existe la vivienda en este barrio y dos las posibilidades en caso de que lo hicieran serían pues económicamente muy altas y probablemente no tendrían el acceso a esas viviendas lo que estamos proponiendo es una serie de proyectos que combinen diferentes tipologías para que puedan albergar a la población que desea volver a su barrio y a población nueva porque apelando a esta idea también de Jonah Friedman de la administración de los espacios existentes es importante que el centro que antes tenía una cantidad X de población ahora se ha visto reducida más o menos al 30% entonces quedan muchísimos espacios vacíos y se pueden utilizar gracias a la normativa unas densidades muy altas para repoblar en general el centro histórico esta casa que están viendo en la foto es el primer ejercicio que se hizo de digamos de adquisición y de restauración actualmente está a un 95% de ser concluida esta por ejemplo tiene un uso estrictamente inmobiliario o digamos no inmobiliario pero sí lucrativo perdón y va a ser por ejemplo un club gastronómico entonces cómo integramos el uso de un club gastronómico con la población existente pues ahí hay cosas que van a chocar eventualmente pero lo que sí estamos buscando es que por ejemplo cocineras tradicionales del barrio pues colaboren en el diseño de las cartas que van a ser cambiantes que se apoyen digamos de ambos saberes y también que se mantenga la memoria de muchas personas que vivieron en estas casas del barrio los no se queda como un club gastronómico al final ese por ejemplo es un club digamos como un club deportivo que tú pagas una membresía después tienes acceso a ciertas actividades y aquí es donde les comentaba que platicábamos con los inversionistas y les decíamos es que tú no puedes excluir de tal manera o no puedes dejarlo siendo totalmente lucrativo y entonces tienes que de los 13 inmuebles que habías comprado ahora pon dos que regresen algo a la ciudad o que regresen algo a la población que todavía habita en estos lugares y digo dos por decir un número pero hay una serie de otros proyectos que lo están apoyando y bueno es un poco de las imágenes de cómo va quedando esto y creemos que lo más importante de esta reflexión es entender que el patrimonio cultural el paisaje cultural y el patrimonio industrial se vieron diluidos o desaparecidos prácticamente por la explotación de los recursos naturales la explotación de los recursos humanos y que ahora para intentar devolver algo de lo que pudo o reinterpretar algo de lo que pudo haber sido ese paisaje estamos tratando de reconvertir estos espacios para que se puedan justo eso reinterpretar todas las memorias que están compiladas en ese barrio en diferentes inmuebles y digo esto es un par de ejemplos hay proyectos en el plan maestro que si quieren después con mucho gusto les podemos compartir de cooperativas de agroproducción para la población hay un proyecto de movilidad que determina el barrio como una zona estrictamente peatonal hay espacios para talleres en estos barrios se desarrollaban muchas actividades artesanales y se perdieron entonces queremos recuperar todos esos talleres para que la gente siga produciendo y bueno un sinfín de proyectos que con mucho gusto podemos compartirles y bueno esa es nuestra experiencia hasta ahora en la revitalización del barrio del alto y muchas gracias es mucho gusto de conocerles gracias 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 gracias